Música ¿Qué onda meninas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, muchas gracias por estar aquí Bueno pues si es la primera vez que te pasas por este canal, bueno mi nombre es Melina y el día de hoy les doy la bienvenida Y los invito pues ya saben a que se suscriban, a que me sigan en las redes sociales, por aquí van a estar saliendo los links De todas formas es bien fácil, por todos lados me puedes encontrar como Melina Makeup, una sola palabra no lo despegues, así todo punto En Facebook, en Instagram y en TikTok El día de hoy les traigo unas compras acumuladas que hice en Bodega Orrera, en Prichos y en el Tianguis Así que si quieres saber de qué se trata, qué me compré, pues te invito a ver el siguiente video, comenzamos Bueno mi lindas y lindos, vamos a comenzar con las compras y lo primero que voy a sacar es de Bodega Orrera Me compré este acondicionador de la marca Bioexpert, este es con extracto de células madres vegetales Es un acondicionador, aquí no sé si es para regenerar el cabello, ya que yo me lo pinto mucho Y bueno, este tiene 0% sal, parabenos, colorantes, alcohol, parafina Esta es la segunda vez que yo utilizo la marca Bioexpert y la verdad es que me deja el cabello súper bonito Y obviamente nada más me compré acondicionador porque yo ya nada más lavo mi cabello con acondicionador También ahí en Bodega Orrera me compré este Body Spray La verdad es que yo utilizo muchísimo los Body y me gustan mucho los de Bodega Orrera, son económicos Este me costó alrededor de $80 pesos, $70 y tantos, no recuerdo bien el dato Pero esos me gusta utilizarlos para todos los días Y ya llevo como unos 5 Bodys que compro de varias marcas Este es de la marca Body Fantasys Y la verdad es que no me llamaba la atención el olor a pepino porque aquí dice que es un pepinito Y yo me fui por todos los demás, los rositas, los azules, pero ya como que ya los había consumido Y al final que olí este la verdad es que huele delicioso Son 236 mililitros y la verdad es que te deja el olor en la piel por todo el día Súper recomendable Y bueno de la marca Notre me compré este que es el tónico astringente porque mi piel es grasa Son 5 beneficios en uno Y también me compré este que es el desmaquillante bifásico como pueden ver Este es buenísimo porque te quita todo el maquillaje a prueba de agua La máscara, labial, la verdad es que lo quita muy bien Cada uno son 125 mililitros como les repito es la marca Notre Este la verdad es que sí me ayuda muchísimo a controlar el brillo en la cara y no me irrita mucho Y tienen un costo alrededor de los 20 pesos mexicanos También me compré la crema Claram B3 de Pons Esta es de piel normal a grasa Esta es la crema de 200 gramos La verdad es que me encanta, me encanta como me deja la piel Como me ayuda a controlar el brillo en mi cara La verdad sí que ustedes digan que aclara la piel No, no tengo manchas pero no he notado alrededor Ya tengo muchos años utilizándola y tal vez por eso no noto que me aclare nada Pero sí me humecta bastante sin dejar la sensación grasosa Es por eso que yo la utilizo a diario Y este... pues se me hace muy muy buena crema La recomiendo si tu piel es grasa También me compré este jabón lirio dermatológico Este de 150 gramos Este muchas personas lo utilizan para hacerse las cejas Yo lo utilizo para lavar mi cara La verdad es que hace muchos años un dermatólogo me lo recomendó Es económico, no cuesta más de 20 pesos Es el que está así como transparentito Y huele rico Y la verdad es que sí me ayuda muchísimo, muchísimo En el control de la grasa y del acné de mi rostro Este... la verdad es que sí se los recomiendo Porque pues no te estás comprando un jabón Así como en una farmacia dermatológica, vaya Si tienes problemas así como de cutis graso Este es buenísimo Y a mí, les digo, me lo recomiendo un dermatólogo No pueden faltar mis almohadillas de algodón de cuate Esta es... son 80 piezas Contienen glicerina Y la verdad es que son buenísimas Vean, ya son biodegradables Estas cuestan 10 pesos Y te quitan todo el maquillaje sin dejarte así como residuos de algodón Me compré estas mascarillas de Garnier de Fructis Están un poquito manchaditas porque ya las utilicé Este... llevan una semana en mi baño Y pues bueno, en mi casa hay mucho zarro Pero está nueva Vean esta nueva Huele rico, pero no me agradó muchísimo el olor Porque huele demasiado como a sandía Al momento de abrirlo y de ponerlo Pero ya en el cabello te dejo un olor rico Pero la verdad es que sí, de esta marca El que más me ha gustado es el de Sábila Y pues bueno, ya saben Esta es una mascarilla que la puedes dejar en tu cabello por un minuto O también como crema desenredante Son 350 mililitros y la verdad es que sí valen la pena Tienen un costo alrededor de los 60-70 pesos Para la piel me compré esta marca, también es de la marca Nouvelle Me gusta la marca Nouvelle porque es económica y es buena Esta contiene 25% más gratis Esta dice que es para piel extra seca Y bueno, nos dice que es de aceite de almendras Son 775 mililitros Y huele rico y la verdad es que yo las agarro por el olor Huele rico y te deja humectada la piel Vaya, yo no la tengo tan seca Si tu piel es muy seca probablemente no te vaya a humectar O sea, no es una crema así como de súper alta Alta humectación Pero pues es buena para mí porque yo no tengo la piel tan seca como les repito Y se absorbe súper rápido Te deja oliendo la piel bien rico Y tiene un costo de 20 pesitos Y bueno, ya ven que yo me estoy pintando el cabello del color así como cobrizo Y vi este y me encantó La verdad es que yo esta marca de Miss Clator nunca la había probado Va a ser la primera vez porque aún no los pruebo Me compro dos tintes porque bueno, mi cabello es bastante largo Para las que me preguntan Bueno, el tono que estoy utilizando últimamente es el 674 Que es un castaño rojizo claro Voy a ver qué tal está esta marca Y por supuesto van a tener la reseña en el canal Y estaba en oferta las dos por 60 pesos Y cada una creo que tienen un costo de 38 a 40 pesos Entonces valía la pena muchísimo las dos por 60 pesos Prácticamente me salieron a 30 pesitos cada tinte Y bueno, ya me voy a pasar a lo que compré ahí en Prichos Ya saben, es una tienda que está dentro de Bodega Ahorrera Que todo cuesta 20 pesos, ¿ok? Y bueno, me compré esta sílica Esta es de frutos rojos Son 100 mililitros Y la verdad es que huele bien rico Normalmente para ponerla en el cabello no me gusta Porque te lo deja bastante grasoso el cabello Pero yo lo utilizo para hacerme mascarillas de aceites Que por si no has visto ese video de cómo me cuido el cabello Te voy a dejar por aquí en la etiquetita En la letra I Yo lo mezclo con aceite de almendras, de oliva, de coco Y me lo pongo en la noche Y ya al día siguiente me lavo el cabello Para eso sí me gusta mucho Porque sí está bastante pesada y grasosa Para planchar el cabello la verdad es que no la recomiendo Porque sí te deja esa sensación de cabello grasoso Y pues cuesta 20 pesos También me compré estas toallitas húmedas desmaquillantes De la marca Acuarel No las había visto esta marca Ya ven que en Pritches van metiendo como marcas distintas Y bueno, son 32 y pues las voy a probar La verdad es que todavía no las pruebo Vamos a ver qué tal Me compré esta parches Que me llamaron muchísimo la atención De hecho si yo lo ves tú así En Pritches piensas hasta que son como las de Garnier o así Y pues no Estas son de la marca yo creo que se llama BCP Y bueno, dicen que son de 24 kilates de oro Obviamente no va a tener oro para el precio que tiene Pero bueno, es una tendencia Esto de los 24 kilates de oro Lo voy a probar A ver qué tal Al chiste de estos parches es que te los humecte muy muy bien Verdad Tus ojeritas Bueno, dice que contiene vitamina E, aloe vera, glicerina y colágeno Obviamente que de este también si quieren les puedo hacer una reseña Para ver si valen la pena O no Bien, dice que contiene dos pares de parches Y ya les estaré contando más a profundidad si es que tú quieras También en Pritches me compré esta mascarilla hidratante De estas mascarillas, de hecho ya tienen una reseña en el canal Son buenísimas para lo que prometen que es hidratarte la piel Y sentirla súper bonita, súper suave y humectada La valen la pena por el precio Esta dice que contiene ácido hialurónico y té verde Cada una son de distintos colores y para cada diferente necesidad Pero la verdad es que sí Sí las recomiendo bastante por el precio Vienen bastante jugositas No vienen secas Y sí cumplen la función Que pues básicamente es hidratarte la piel También en Pritches me compré esta esponja mágica He visto varios videos en TikTok que supuestamente nada más la mojas Y con eso ya vas a limpiar las paredes O cosas así como sucias de las puertas O cositas así Voy a ver qué tal Y de hecho hasta me dan ganas de grabarles un video A ver si vale la pena o no Me estoy dando cuenta de que aquí viene como que Como que alguien le pellizcó Yo no fui, pues está totalmente cerrada Pero bueno, por 20 pesitos Voy a ver a ver si es cierto que es mágica Que limpia todas las superficies Aquí dice limpia cochambre y suciedad En diversas superficies Solo utiliza agua el listo Así que voy a ver Y bueno, pues por 20 pesos si no funciona Pues bueno, ya me quité como que la espinita Y bueno, mi lindas Ahora voy a pasar al tianguis Últimamente pues estoy comprando muchas cosas de skin care Y eso es lo que van a ver a continuación Y bueno, en el tianguis hay una parte Últimamente en cada puestito de cosméticos Que te venden muchísimas cosas de skin care Como que está de moda Porque yo antes no había visto tantas variedades Y así de mascarillas y de todo tipo Y bueno, había ahí una Como una parte nada más de puras cosas de skin care Y cada una de estas mascarillas costó 10 pesos Y bueno, esta es para los labios Nunca he tenido una Voy a ver qué tal La verdad es que la estoy comprando Porque lo vi en TikTok ahora sí Y por 10 pesos dije Bueno, pues vamos a ver Este contiene ácido y alurónico Y pues ya saben esto Ya viene así como que mojadito Se pone en los labios Aquí te dice cuánto tiempo Y ya, lo quitas Y supuestamente ya lo vas a tener súper humectado Sus labios Ahora que se viene una temporada de frío Y pues yo sufro de labios resecos Voy a ver qué tal También me compré esta mascarilla Que es de las que se despegan De las peel off Y que te arrancan todos los puntitos negros Esta contiene aloe vera Dice aquí que contiene 22% 92% de aloe vera Voy a ver qué tal Aquí luego luego dice Verdad que es peel off mask O sea que va a ser de las que se arranca Y te depilan toda la cara Voy a ver qué tal Y esta que esta es una mascarilla de tela Aquí podemos ver, ¿verdad? Este que es una mascarilla de tela O más bien como de papelito Ya saben de cuál Y me llamó mucho la atención Porque esta Dice que tiene salmón Caviar de salmón O sea huevitos, ¿verdad? Del pescado Y tiene espirulina Bueno, tiene un chorro de beneficios Voy a ver qué Qué tal está Esta me llamó mucho la atención Porque bueno, pues tiene muchísimos beneficios Igual 10 pesitos Y ahí dice que tiene un efecto lifting Y pues yo he escuchado muchísimos beneficios De la espirulina Del caviar del salmón La verdad es que no Pero bueno Igual les hago una reseña En el canal Tengo muchas reseñas de mascarillas Como de este tipo Y la verdad es que Valen mucho la pena Que tú la veas Para ver si te conviene Comprarla o no Y no nada más porque Están tan económicas Sino simplemente para ver No tienes el dinero Y comprarte la que realmente Se ajuste pues a tus necesidades También me compré el rodillo Este famosísimo rodillo De jade Vi muchos en varios puestos Unos de 60, 50 pesos Pero tenía mis dudas A ver si era jade En verdad Este fue el más caro De todos los que vi Este costó Tuvo un costo de 90 pesos Y lo compré Porque a la hora de sacarlo La verdad es que No sé si sea jade La verdad Pero está bastante pesado Y está frío Y ese es el chiste Que esté fría la piedra Pues para que se haga El efecto que queremos Hay que masajear así la piel Y con esto pues vas a Ayudar a que los productos Se te penetren bien en la piel Y te desinflame las ojeras O así las bolsas Que se nos hacen los ojos Y todo eso Y este está súper pesado Y hay otros Que los estuve agarrando Como el de 50 pesos Y la verdad es que Yo siento que era como plástico No sé Cuéntenmelo Díganmelo en comentarios Es la primera vez Que voy a probar Este tipo de rodillo Y pues quiero ver A ver si Si sí es O me engañaron No lo sé De hecho estaba En 120 pesos Pero como compré Varias cosas El señor Me dio un súper descuento Porque pues soy 80 de él Y me lo dejó En 90 Vamos a ver Qué tal Y igual También me dan ganas De hacer una reseña En el canal También me compré Esta brochita Es de silicón Y pues es para Aplicar las mascarillas Como estas Que son De las de peel off Para no estarla Agarrando con los dedos Pues esto más padre Te lo vas aplicando En la piel Así más suavecito Siento que está padre Y pues tuvo un costo De 20 pesos Vale la pena Sobre todo Porque yo me pongo Muchas mascarillas En el rostro Y sí La verdad es que Utilizaba mis dedos O una brocha Incluso una brocha Que tenía por ahí Para iluminador Así de abanico Y pues no Tache Debe de ser algo así Y pues vale la pena Si tú ya te vas a empezar A cuidar la piel Pues que compremos ¿Verdad? Las cosas necesarias También hay en ese mismo Puecito Todo lo que vieron En el video En la sección Del tianguis Todo fue con el mismo señor Esta acetona Es de la marca Maxi Es muy buena Miren Yo me pinto muchísimo Las uñas Diario Hoy no Porque pues Me las acabo de despintar De hecho Porque voy a hacerles Un tutorial De una cosa Que después van a ver En el canal Entonces Cuando compro Quita esmalte La verdad es que Me ha traído muchísimo Para quitarme Cualquier esmalte O sea Estoy dale Y dale Y dale Y tiro algodones Y algodones Y no me la quita Y cuando compro acetona A la primera Me quita hasta los esmaltes Que tienen brillo Entonces vale muchísimo La pena Ese tuvo un costo De 10 pesos Y la verdad es que Es poquito Pero realmente Nomás mojas así Poquito el algodón Y te quita todo Con un solo algodón A ver No les dije Pero son 45 mililitros También me compré Este pegamento De pestañas Este es Contra el agua Esta marca Que ya la había comprado Yo O sea la marca Eye Es súper económica Y para lo que yo Lo utilizo De vez en cuando Las pestañas A mi Si me funciona Miren ya se me llenó Aquí de corrector Porque lo había guardado En mi cosmetiquera Son 7 gramos Es del transparente Y este Pues les digo Como es para mi Me gusta El precio Ok Me costó 20 pesos Había también De los de Duo Pero los de Duo Estaban hasta en 50 60 pesos Y me codio Porque ya había comprado Muchas cosas Esa es la verdad Y les digo Para mi Para lo que yo la quiero La verdad es que Es bastante buena Y yo no soy alérgica A látex Entonces me da perfecto Y por último Y menos menos importante Me compré Este serum De ácido y alurónico De la marca Carla Secret Son 300 mililitros Miren ya los he estado Utilizando La verdad es que Ya van como Como unas Van a ser 3 semanas Que lo he utilizado Y wow No saben la maravilla De este serum Les cuento rápido Yo nunca había utilizado Serums en mi cara Esta es la primera vez Y estuve preguntando Porque hay muchísimos En el Tianguis Entonces Habían desde 40 pesos 50 pesos Así Y este fue el más caro Y no Creo que había otro más caro Más grande Pero era de 24 Kilates de oro Así como En los parches Que acaban de ver Les digo Que es como Tipo tendencia Obviamente no va a tener Oro ¿Verdad? No costaría eso Pero era bastante grande Y tenía como Granulitos doraditos Ese era el más caro Costaba Creo que 300 pesos Y Como era la primera vez Que lo compraba Y lo utilizaba Me compré este Que tuvo un costo De 199 pesos Es poquito Son 300 mililitros Pero Pues se utiliza Súper poquito Trae su gotero Es de vidrio Y quiero que vean La consistencia La verdad es que Me ayuda muchísimo Hidratarme la piel No está grasoso Ni tampoco pegajoso Y Cuando me pongo mi maquillaje La verdad es que Se me difumina bastante bien Tipo un primer Porque como que Me rellena súper padre La piel Entonces me deja la piel Como con un lienzo Y puedo ponerme La base La que sea Hasta las bases Que tenía por ahí guardadas Que se me hace así Como los poros Muy notorios Con este Se me quitó La verdad es que Sí lo súper recomiendo Y hay de muchas marcas Y pues yo compré Esta a ver qué tal La verdad es que Sí lo recomiendo Si tú lo ves Cómpratelo Porque sí Vale la pena Muchísimo Muchísimo No importa No importa que tengas La piel grasa Seca Como sea Es un serum Y me dijo La persona que me lo vendió Que este Es para todo tipo de piel Y pues sí No me deja grasoso Para nada Al contrario Me deja un lienzo Tan suavecita la piel Que te puedes poner Cualquier base Incluso me la puedo dejar Así nada más Después de mi crema Mectante Y me pongo este Y ya Te matifica Y te deja Vean como se ve Súper padre la piel Y bueno Mi lindas y lindos Eso ha sido todo Por el día de hoy Estas fueron mis compras Súper acumuladas A lo mejor para ustedes No son muchas Pero para mí La verdad es que sí Saben que no soy mucho De comprarme cosas Para mí Lo hago súper De vez en cuando Y bueno Ahí pueden ver mis videos Cuando hago compras personales Estas fueron mis compras Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Las referencias De dónde lo compré Y el precio También pues Próximamente verán Las reseñas De varios de esos productos No digo de todos Pero sí de los más Como notorios O si tú quieres Saber algo en especial Déjamelo escrito En los comentarios Y con muchísimo gusto Les hago la reseña Exacta De ese producto Por lo pronto Me despido Y les mando un beso Y si Dios quiere Nos vemos en un próximo video Chao Suscríbete y al canal ¡Suscríbete y al canal! Gracias por ver el video.